¡Suscríbete al canal! Vamos a jugarlo y os voy a decir exactamente las recomendaciones que da y demás Como siempre, sabéis que la semana pasada cambiamos el formato Ahora tiene distinto título, distinta miniatura Que os mola mucho más así Pues ya lo tenéis de esta forma Que va a ser la forma en la que a partir de ahora voy a hacer los eventos Sé que me acuerdo que antes, el anterior formato daba lugar a muchas confusiones Así que bueno, así ya no da ningún problema Y lo tenéis ahí para siempre Entonces, la verdad que estoy pensando en hacer una lista de reproducción de eventos De Dragon Ball Xenoverse 2, incluir ahí todos los vídeos de eventos que llevo Que no sé cuántos llevo Y bueno, pues dejarlos ahí todos y ya estaría Pero bueno, en fin El vídeo de hoy va a ser del Saiyan enmascarado Del evento del Saiyan enmascarado Os voy a enseñar las salidades que llevo Como siempre, llevo el campo de absorción Para evitar las cuchillas ya que las absorbemos No nos hacen daño Y aparte, regeneramos ki El Kaioken Kamehameha por rellenar Llevas cualquier Kamehameha ahí, da igual La meditación para cargar ki más rápido Y para tener más ki para el Rayo de la Muerte de Emperador Si no tenéis la meditación no os preocupéis Podéis poner cualquier otra cosa que sea de... Pues bueno, para potenciarte La carga máxima Hay muchas posas de batalla que te potencian Las ráfagas ki y cosas de esas Si llevas algo que te potencia el ráfagas ki pues vas bien Carga máxima para cargar más rápido Castigador de Almas para devolver las bolas gigantes Rayo de Muerte de Emperador para hacer daño Super Vegetta para tener más potencia ráfagas ki Y Guardia Desaparecedora para, bueno, pues La Guardia para bloquear cosas Os voy a enseñar mis atributos Que mucha gente me lo pide 60 de salud, 75 de ki 50 de resistencia, 65 de básicos Y 125 de super ráfagas ki Así que bueno, dicho esto vamos a hacer la sala Directamente Así que voy a hacer la sala Vamos a crear la sala aquí Vale, se hayan enmascarado Crear sala Voy a poner espacios privados Y voy a invitar a suscriptores Que como siempre me podéis agregar Me llamo Sontita En la Playstation 4 Y me mandáis un mensaje en la solitud Diciendo que sois sub Y os podéis, eh, os agrego Básicamente Así que bueno, vamos a ver quién hay por aquí Jugando al Xenoverse 2 No sé si habrá alguien Mira, G, casi grupo G, tal Está jugando, otro que está jugando Eh, vale, 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 vale Espérate que se me va A ver Dragon FighterZ Dragon Wars 1 2 Vale, tampoco necesitamos A muchos realmente O sea, lo podemos hacer Bastante fácil nosotros Pero bueno Parece que solamente hay 3 conectados Así que los vamos a invitar Vamos a esperar a que se unan Y de mientras os voy a decir La recompensa Así que bueno El evento de Raid Como siempre va a ir Desde el nivel 1 Hasta el nivel 99 Va a ir subiendo Sus niveles El boss Que es pardo Que se hayan enmascarado El evento dura Desde el sábado 11 de mayo A las 11 de la noche Hasta el miércoles 15 de mayo A las 10 de la noche O sea, PM Eh, como participar En la grieta donde estamos Recompensas Recompensa de participación Una medalla común De Satán 50 medallas TP Recompensa de objetivo individual Daño 5.000 50 medallas TP Nombre a la calle más Traje de cura metálico O sea, de cooler Será Miembros superiores e inferiores Daño 15.000 50 medallas TP Nombre de la calle atrás Super alma Towa La resurrección del mundo De los demonios oscuros Está frente a nosotros Daño 30.000 50.000 Super alma Mira, por favor Satisfáceme O alguien Daño de dosificación 50.000 50 medallas TP Calle de daño original Eh... Sí, calle Daño O sea, sería calle Titro la calle Original Daño 100.000 Medallas TP Eh... 50.000 Calle vengador Y ya estaría Puedes obtener hasta un super alma En el juego El horario y el contenido Y demás Puede cambiar O sea, que no nos podemos fiar de eso Bueno, ya estamos dentro del evento El poder de la máscara Y vamos a darle cañita Como siempre Entonces, bueno Vamos a empezar como siempre Con la meditación Por cierto, estoy jugando con una cosa Que vais a ver mañana Que me hace muchísima ilusión Anunciar que, bueno Que es un sponsor del canal La verdad Eh... Nacon Controller O sea, está muy Pero que muy guay La verdad No... No pensaba poder llegar En algún momento A decir esto Pero... La verdad Que estoy muy contento Y os tengo que dar Mucho las gracias Y, bueno Mañana lo veréis Que mañana veréis el unboxing Y me veréis jugando Y demás Las primeras partidas Ahora mismo estoy Pues ya llevo un rato Un tiempo jugando con él La verdad Me estoy acostumbrando Me pasé el Nisfactory 2015 Que os lo enseñé En... Por la comunidad de Youtube Y demás Y bueno Vamos a ver si podemos Usquiaperte Ahí estamos Ahora esto está Lo del campo de absorción Para que no nos hagan Nada de daño Cero daño Vamos a revivir a Joel Que es un suscriptor Aguanta Joel Aguanta Tú puedes Joel Madre mía Están partiendo Están muriendo todos Tío Que hacen con su vida Que están muriendo todos ¿Cómo puedo morir tan rápido? Voy a tirar tres la meditación No voy a ser que se me acabe ¿Sabes? Madre mía Es que solamente Puedo recetar a la gente Y no puedo pegarle a él ¿O qué? He tirado hasta cápsulas Y todo de regeneración Tío Vale Nos vamos a dar a otra dimensión Espérate que no me mande a mí Y ahora me deja a mí solamente Y me tengo que enfrentar a él Uno versus uno sin camiseta Verás Ah pues no Esa que sí Pero no Pues la verdad que estaría guay Realmente que me dejas Uno versus uno sin camiseta Porque me apetecía Pues eso El resumen es que estoy jugando Con el Nacom Controller Pro Evolution 2 Puede ser que se llame Es un nombre largo Pero creo que se llama así Curaría Vale Ven para acá Mira Aquí Ya está muerto Vale Me han roto el cristal O sea Sabéis que hay como Una especie de cristal fuera Pues lo han roto Y por eso Ha caído tan rápido El enemigo que me toca a mí En mi dimensión Lo que me pregunto es Si tienen cápsulas Cápsulas o no Porque O sea que una semilla sensu Se reviven No sé si lo saben Que se reviven Con la semilla sensu Y demás Toma esto Venga Toma rayo a la muerte El emperador Toma dañito Hay que hacerle bastante daño Porque es que A ver Hacemos la misión para eso Para hacerle daño Porque si no hacemos daño Pues es inútil ¿Sabes? Perder el tiempo Ya sabéis que esto va por daño No por ganar ni perder Ganar y perder Es indiferente Lo que hay que hacer Es hacerle daño El máximo daño posible Para poder ganar Las máximas recompensas Que os dije antes Las recompensas Que da esto Vale pues nada Toma Más rayitos For you For you My friend For you No, 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 no Bueno, tenemos esto Por si acaso Por si acaso Si nos vas Voy a tirar esto Para ganar la vida a todos Que no se quejen Que mira como les cuido Chaval Madre mía Como les cuido No, otra vez no Tío Otra vez no Que está cargando aquí ¿Me pillas siempre cargando aquí o qué? Vaya guarro que estás hecho Bardock, tío Pues toma otro Vamos a ganar un poco de tiempo Para los otros Para que los reivan Vamos, lo quiero perfecto Agarre Vale Estiramos unas semillas en Digo, una cápsula de generación Z Energía Z Uff Cuídate Vale, vale, vale Le han enganchado con la espada de energía La espada de energía Pues bueno, le cancela Lo resetea Y al resetearlo Es importante llevar habilidades de reset Porque al resetearlo Fija otro objetivo Y ya estaría Vamos a ir volando así Para que no nos gaste mucha resistencia ¡Ojo! Cuidado que le han roto la estamina Pues te engancho con el regalo de muerte El emperador Toma Para dejarlo fijo Y que le puedan pegar todas las ultis Ahí estamos Todo el daño Y nos quedan dos minutos Por cierto Nos quedan dos minutillos Para aguantar Nos manda otra vez A otra dimensión Creo, ¿no? ¿O me vas a dejar? ¿Me vas a dejar quedarme aquí O me vas a mandar a otra dimensión? No, tío Otra vez a otra dimensión No sé si me van a poder romper Otra vez el cristal Así de rápido Porque es que Mira, no aguanto nada O sea Le miré a los ojos Y le dije Mira Lo siento, tío Pero mi equipo es muy bueno ¿Sabes? Porque es que Le partieron Partieron el cristal en nada Entonces lo partieron en dos Nada Va a venir otra vez Mira El mismo Me ha tocado la misma dimensión Otra vez No sé si siempre toca la misma O cómo va esto Pero Qué buena Toma esto Crack Bueno, esto le va a bajar Bastante vida No lo va a matar Pero sí que le he bajado Bastante vida Vamos a ver si me deja utilizar La meditación Por favor, déjame ¿Le ha dado? No No lo ha dado Bueno, Ninja Black Te lo dejo a ti Yo cargo aquí de mientras Para estar a full Para cuando salgamos Y ya estaría, ¿no? Kaioken Kamehameha Kamehameha Venga Pues Para rellenar realmente Pero bueno Oye De vez en cuando Algún ataque de ese estilo Te viene bien Un Kamehameha Siempre viene bien Aunque el Kamehameha Explosivo Yo diría que es mi favorito El Kamehameha Explosivo Vaya de ataque especial Está muy bien O el Big Bang Kamehameha Solo que ahora Como lo bajaron Es tan lento Si no fuera tan lento Es que no sé, tío Me parece muy lento El Big Bang Kamehameha Ahora mismo Vale, vamos a Romper esto Para que salga De aquí nuestro compañero Y le vamos a pegar Con esto Que quedan 50 segundos Y hay que aprovechar Al máximo el tiempo Para hacerle el máximo Daño posible Que si no nos vamos A la mierda Madre mía, chaval ¿Le ha pegado Con la visualización divina? Yo creo que vamos Yo Si ahora Hostia Hostia Me pilla cuando estoy cargando aquí Si ahora le pego A alguien con la visualización divina Tío Es que lo pongo en mi currículum En el currículum que echas Cuando vas a trabajar O sea, cuando quieres trabajar en un sitio Lo pongo ahí Directamente Porque vosotros sabéis Lo difícil que es Pegar una visualización Cuando no tiene el servidor Que el servidor lo arreglaron Y luego se volvió a petar Otra vez Porque metieron la versión light Y empezaron a venir muchos jugadores Y demás Y pues eso Que pegar una visualización divina Es prácticamente imposible, tío Al menos en combates online Yo que sé Realmente aquí igual No tiene por qué Como esto Lo acabo sin querer de quitarlo Y de quitarle daño Pero bueno Vale, lo derrotamos Bueno, lo derrotamos Básicamente aguantamos el tiempo Hacemos el máximo daño posible Y se pira Os voy a enseñar ahora mismo Dónde se vio el daño que llevas hecho Y dónde recoger las recompensas Como siempre Así que te recomiendo verte el video entero Como siempre Porque Mira, son Titan primero Hemos quedado primero Rango C nada más Madre mía En la 7 En la B estamos En la B Una C, tío Una C Es que una C ¿Cómo se puede tener una C? Últimamente en los eventos Me dan C O sea, quedo primero Y me dan una C A ver, que me han tumbado varias veces Pero es que no sé Es normal Si te tarjetea, ¿no? Me ha tarjeteado Y de un golpe me ha reventado Pero bueno Oye, nos hemos completado el evento Bastante easy Y realmente Bastante fácil lo hemos hecho Vamos a ver ahora mismo El tablón de Noticias Tablón de anuncios Tablón de noticias Tablón de anuncios Yo creo que es tablón de anuncios ¿No? Juraría que es tablón de anuncios Tablón de anuncios ¿Verdad? Vale, llegamos aquí Tablón de noticias Madre mía, fuck Pues tenía más sentido Tablón de anuncios Vale, vamos al tablón de noticias Y ahora entramos En Clasificación Misiones de ataque Y aquí en Clasificación Misiones de ataque Le damos al botón Options Y nos llevará Hacia nuestra posición Como veis 170 de Europa O del mundo No sé, creo que es de Europa 13.984 daño De hecho, en una partida Casi 14.000 Por lo tanto, bueno Se consigue bastante daño Bastante fácil Y podéis conseguir aquí Las ropas de cooler De metal cooler Vale, entonces Ahora vamos a Eh... Vais a recibir regalos Regalos del sistema Y os aparecen aquí Todas las recompensas Por ejemplo, mira El latón del gran mono Esto que no tenía recogido Mira, lo vamos a recoger Y ya está Ahí estamos Recogemos esto Y bueno, pues ya Ya lo tendríais así Y bueno, en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que le dejes un buen like Y te suscribas si no estás Recuerda que en la primera En la descripción Tienes para comprar juegos Mucho más baratos Comparte este vídeo Con tus amigos Que juegan al Xenobrotor Que se agradecería un montonazo Para aumentar la familia Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós